Muere Cezarense que al parecer le explotó una llanta cuando la manipulaba. El hombre, oriundo de San Martín Cesar, fue identificado como Reinel Navarro. De acuerdo a la información que se dio a conocer por allegados de la víctima, Navarro se encontraba en el barrio San Luis de Sabana de Torres, en Santander, cambiando una de las llantas de un camión, la cual, mientras manipulaba, estalló y le quitó la vida. El cuerpo de la víctima quedó tendido al lado del vehículo, siendo inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necrosia de Rigor. Volvió Don Julio a Supergiro Cesar. Registra tus compras de Chance y Beplay. Participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. Participa ya. Aplican condiciones y restricciones. Para que giros cuando hay super giros.